En este canal hicimos una canción de un simp que se enamora de una e-girl que va en su salón de clases Así que si quieres escuchar esa canción, el link está abajo E-girls en 3 minutos o menos ¿Careces de figura paterna? ¿Estás mami, mami, mami? ¿Con qué quieres hacerte un OnlyFans si no haces ni madres? ¿Por qué te da ansiedad? Y funar es tu pasión Bueno, entonces ser una e-girl es para ti Todos piensan que saben que es una e-girl, pero realmente nadie sabe que es una e-girl Por eso contraté a una para que les explique Espera, ¿no te iba a vender fotos de patas? Shhh, eso es para después La palabra es una abreviación de Electronic Girl Una evolución de lo que eran las tribus urbanas de antes, solamente que está exclusiva de internet Como la mayoría de los adolescentes tienen una vida social en internet Entre toda esta masa de gente anónima existe la necesidad de sentirse único y querer llamar la atención Es como la moda emo de una generación cuyo plan económico para poder subsistir toda su vida consiste en hacer TikToks O tener OnlyFans Entonces si eres exclusiva de internet, ¿eso quiere decir que no existes? Pues, de hecho soy un hombre ruso de 40 años que vive en el sótano de su madre Y utilizo un modificador de voz y ya hackeó todas tus cuentas bancarias Adiós ¡Ah! ¡Qué bebé! Las e-girls son una tendencia que explotó en 2019 Principalmente potenciada por TikTok Siendo la respuesta a la morra de Instagram cuya vida es perfecta Pero tiene a un novio machista Súbete a la cámara, estás enseñando mucha pierna ¿Ya? ¿Que bajes la pierna? Se presenta como la anticultura adoptando lo distinto, lo diferente, como identidad propia A pesar de que eso la convierte literalmente en un estereotipo más común que el que te llames Juan Es más, esto va para Juan Estoy triste bro, Valeria me bateó A ver, la morra que te bateó, ¿se parece a esta chica? Sí Entonces, ¿qué le haces a la mierda? Vas al centro Aplica para el centro de literalmente cualquier ciudad Y te encuentras a 10 iguales Solo escoges el sabor Limón Billie Eilish Blueberry Los de Twitter O fresa feminaz Una e-girl en definición como tal Es una chica que le gustan los videojuegos, el anime Y tiene cierta estética Pero sobre todo, debe tener una presencia en línea De ahí el I De Electronic Una chica que tiene stream en Twitch O en Facebook O es Instagramer O TikToker O tiene un OnlyFans Pero todo taco necesita su tortilla Toda arepa necesita su harina Toda e-girl necesita su simp Es una relación simbiótica El simp está solo y urgido Dándole atención a cualquier cosa que tenga brofina para intentar procrear Y la e-girl que necesita atención Y dinero De hecho, más dinero Solo quiere todo dinero Estas chicas brindan compañía en línea Incluso existen sitios para contratarla Solo para que jueguen videojuegos contigo ¿Por qué? ¿Quién necesita habilidades sociales? Y seducir con tu masculinidad alfa ¿Cuándo puedes pagar por atención de una mujer? Ahora que esta estética con el pelo de colores Ropa negra Maquillaje de Tatiana Sí es e-girl Sin embargo ¡SIN AMARGO! Es solo eso La estética Eso no las convierte en e-girl 100% Hasta que brindan algún tipo de compañía en línea ¿En qué momento esto se convirtió más atractivo que esto? El fenómeno e-girl se convirtió en una moda gracias a TikTok Y ahora que tu prima prieta que escucha Bad Bunny Y por maquillarse y tener el pelo de colores Ya se sienta una e-girl No es mi problema Y como sé que todos aquí queremos salir de Latinoamérica Aquí les van los puntos Para ser una e-girl ¡Eres fan del anime y solo has visto Naruto! En todos lados spameas ya hoy Tienes tu casa en obra negra Pero traes un iPhone Dices el que dé Funas solo para pertenecer Ves TikToks como pasatiempo Te gusta el Monster Te creas chica gamer Te encargas de que todo el mundo se entere que tienes depresión de mentis Te mamán Melody Hello Kitty Todo es Sanrio Crees más en los horóscopos que en el método científico ¡Ja! Típico de Géminis Te dicen que las carres en LOL Y son bien castrosas ¡Esta va para Valeria! Presumen que se... Andan mame y mame Aunque son satánicas Pero les da miedo dormir con la luz apagada Te ponen chetos Flaming Hot Hasta los tamales Les gusta The Neighborhood The Smiths Billie Eilish Melanie Martinez Arctic Monkeys Lil Pep 21 Pilots Ghost Men The 1975 Suicide Boys Y Sailor Fag ¡Eso Dios! Disfrutan por ver todas las series cojeras de adolescentes que salen en Netflix Tienen un crush con Itachi Bueno, ¿quién no tiene un crush con Itachi? Siempre dicen que están feas para que sus simps las alaben en sus fotos Y... ¡NUCA TE HARAN CASO CRACK! ¡TATU GLOBITO! Decirle e-girl a alguien no es un insulto ni algo para invalidar una opinión No sean mecos Es que literalmente he visto discusiones donde dicen ¡Ah, cállate e-girl! ¿Creen que con eso ya invalidan todo lo que alguien dice? ¡TU TU TU TU! ¡Dejo que hijo! ¡TATU GLOBITO! En su mayoría no hay tanta e-girl como tal Solo chicas que les gusta la estética y ya ¡TATU GLOBITO! No juegas Among Us porque no tienes amigos ¡WOW! ¡TATU GLOBITO! Regresaron los datos globitos Pero para promocionar una historia de amor entre un simp y una e-girl En una canción Vayan a verla Se llama Soy tu simp Es mi primera canción y la hicimos para divertirnos No es nada para tomarse tan en serio La hice con Carduque Wolf y sale la aparición Especial de Sian, así que Vayan a verla, el link está abajo En conclusión, e-girls Sabes que estás viejo cuando en tus tiempos Se llamaban únicas y detergentes ¡Súbales a madre! ¡Suscríbete al canal!